Un par de conductores se hicieron virales en redes sociales tras protagonizar una confrontación en medio del cruce fronterizo de San Luis y Río, Colorado, en el Estado Sonora de México. El video se compartió por los transeúntes que estaban presentes en la fila para ingresar al otro lado y que quedaron sorprendidos ante la discusión que se presentaba frente a ellos. El video que se hizo viral en redes sociales se observó que una picot negra empujó constantemente a un automóvil blanco que no permitía que ingresara en la fila para entrar a Estados Unidos.